Dentro es que ya no te creces Te la ponen, me ganas, ha leído Puede tener en causa Ninguna preocupación Ya no vendrás Pero te lo persigue ¿A dónde voy? Sobreverás Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no te creces Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no te creces Lo más seguro es que ya no te creces Lo más seguro es que ya no te creces Lo más seguro es que ya no te creces Lo más seguro es que ya no te creces Lo más seguro es que ya no te creces Y yo no he dicho Lo más seguro es que me counter ating ¡Yo WordPress! No sé por qué estará No sé por qué estará ¡Todo nilito sin fútate nada más! ¡Todo nilito sin fútate nada más! ¿Y la gente me dice? ¿Y la gente me llama? ¿Qué tal la llaman, ¿cómo batalka? ¿Qué tal la llaman? ¡Apunta la bolsa! ¡Apunta la bolsa! ¡Aquí la música! ¡Aquí la música! ¡Aquí la música! ¡Apunta la bolsa! 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 ¡Apunta la bolsa!